También aprovecho para comunicarles, también va a salir desde el área de prensa, vamos a reforzar esta comunicación, el día 25 y primero no se hará recolección, entonces por esto les pedimos a los vecinos que eviten sacar sus residuos durante las fiestas, sabemos que se genera mucha cantidad, que eviten sacarlos en esos días y también recordarles que tienen a disposición los puntos limpios, es un recurso que nos ayuda muchísimo cuando el vecino puede llevar a esos puntos los residuos inorgánicos de manera limpia y seca, siempre respetando por supuesto cuáles son los residuos que pueden ir en esos puntos, esta semana también tuvimos... Perdón Mariana, se ven muchos residuos que no corresponden ahí en los puntos limpios y bueno, se ven afuera también en la vereda que tiran los residuos. Sí, exactamente, de hecho estamos trabajando con el área, con la dirección técnica ambiental para poder acondicionar estos puntos limpios, planteamos nosotros nuestro punto de vista con respecto al sistema de recolección actual de los puntos limpios, la semana pasada fuimos al punto limpio que se encuentra en el estadio municipal y encontramos, junto con los inspectores, encontramos la verdad es que residuos que sí que no pueden estar ahí, que generan, eso es un foco de contaminación y también afecta la calidad de vida de los ciudadanos, encontramos animales muertos, se encuentran muchas cosas, entonces les pedimos a los vecinos que hagan un uso responsable de estos puntos, estamos trabajando en el sistema de recolección también, hoy la realidad es que a nosotros nos lleva y nos llevó toda una mañana poder limpiar ese punto y no llegamos en toda una mañana por el sistema, hoy la recolección es manual de esos puntos, entonces eso también hace que, bueno, se nos complique todo el resto porque llevó muchísimo tiempo. Al día siguiente de la limpieza que hicimos volvimos a encontrarlo del mismo modo, entonces estamos trabajando, estamos atendiendo todos los reclamos, estamos yendo a todos los lugares donde recibimos denuncias para poder verificar, pero sí necesitamos la ayuda y la colaboración para que hagamos un uso responsable de estos puntos y podamos nosotros abordar y afrontar todas las situaciones.